Te gustaría llevarte estos 12 jabones, velos bien, son 12 jabones laundry tight y jabón gain a sólo un dólar, lo escuchaste bien, su precio es de $6.49, serían $60 dólares, pero ahorita vas a pagar $1.30 por cada uno, la mejor oferta de toda la semana. Mira, lo primero que hacemos, nos llevamos 8 jabones gain softener, sí, escuchaste bien, 8 jabónzotes, esta semana tienen un precio de $4 por $10 dólares, escaneamos nuestro producto porque mira, tenemos una ocasión muy especial, tenemos $1 de cupón para estos jabones, y lo segundo que hacemos, nos llevamos 4 jabones tight que tienen un precio igual de $10 dólares por los 4, así que tienes que llevar 4 jabones. Y lo último, nos llevamos 2 cepillos de dientes de Oral-B que tienen un precio de $3 dólares, entre una promoción y cuando compras 2 te dan $3 dólares de Register Rewards, mira, yo ya escaneé mi producto al mismo precio, $3 dólares y tenemos un cupón digital de $3 dólares. Y para esta promoción de los tight vamos a usar este perk, gasta $35 dólares y recibe $10 dólares de Cash Rewards. Vamos a hacer las cuentas rápidamente, son 3 promociones de $10 dólares, así que van a ser $30 dólares y $6 dólares de los cepillos, vamos a descontar cupones digitales, 1 del Gains of Tener y 3 de los cepillos. Vas a estar pagando $32 dólares en caja, pero después de que pagues esto vas a recibir $6 dólares de Catalina de los cepillos y $10 dólares del perk de gasta $35, dejando la compra en $19 dólares. Entre 14 productos mira a $1 dólares y $35 centavos cada uno, cuando su precio regular es de $6.49 y ve cuánto vas a estar pagando por cada producto, $1 dólares y $35 centavos. ¿Qué te pareció la oferta? Increíble, ¿no? Recuerda que es a partir del 11 de agosto al 17 de agosto, así que tienes bastante tiempo para hacer esta compra. Recuerda compartir este video a alguna persona que no sepa de estas ofertas para que todo el mundo se entere que puede estar llevando todos estos 12 jabones, mira, son 12 jabones a solo $1 dólares y $30 centavos. Su precio ya lo vimos, yo no miento, yo no pongo las etiquetas $6.49 cada uno, imagínate que serían como $60, $70 dólares más los cepillos, casi $81 dólares más los taxis, no, a $1 dólares y $36 centavos. Así que guarda el video para que lo hagas en la semana, por si ahorita estás ocupado, hagas esta súper oferta. Recuerda, los jabones súper baratos aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward, ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, nos la dan. Y esto es como dinero en efectivo, prácticamente $4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra cuatro productos de Charmin y te van a dar una Catalina de $5 dólares o, en este caso, de $4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues $1 dólares, $2 dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así. Ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé, estás diciendo que cuesta $3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas $10 dólares. Si inviertes $10 dólares, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta $10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, $10 y me regresan $7. Ya viste, o sea, pagas $10 y te regresan $7 con esto. Y así va quedando, basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Entonces, inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así. Así, mira. Así, así de sencillito. Estas son las recompensas, pero es después de que pagues y las puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Entonces, es de las cosas más esenciales en la casa. Entonces, tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a $1 centavo, a $10 centavos, a $0.50 centavos o a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas.